La exposición Grandes Maestros del Grabado Europeo, curada por Abraham Villavicencio, se inaugurará este jueves en el Museo Franz Mayer. En particular el grabado, por su naturaleza, por ser obra en papel, siempre requiere cuidados extraordinarios y permite tiempos de exhibición muy cortos, por lo cual nos da muchísimo gusto que podamos redescubrir para el público y para los visitantes esta extraordinaria colección que Franz Mayer conformó entre 1936 y 1949. En conferencia de prensa, la directora general del Museo, Alejandra de la Paz, detalló que la muestra se divide en seis núcleos temáticos y está integrada por 96 obras. Realmente abarca dos siglos de arte engrabado. Los más antiguos son 1490, finales del siglo XV, y los más contemporáneos son finales del siglo XVII, por lo cual tenemos la oportunidad realmente de acercarnos a estos inicios de en la mano de artistas como Durero, Lucas Cranach, Rembrandt, Bruegel, Weinleiden, Goya, entre otros de los grandes nombres de grabadores y artistas que están presentes en esta exposición. La muestra en especial creo que tiene el propósito de poner en valor el grabado, dimensionar la importancia histórica, artística de esta producción plástica que desde su origen tuvo dificultades para ser apreciada como un trabajo plenamente conceptual y con una valía semejante al de la pintura o al de la escultura. La exposición Grandes Maestros del Grabado Europeo de la colección Franz Mayer estará abierta hasta el 17 de mayo.